Nochecias, platicando con mi insomnio, buscando la cura, sacándole brillo a mi trono, emprendí mi viaje, aunque las alas me cortearon, resistí a los dardos que los callaron, aprendí a gritar sin ninguna palabra, lo que te da la vida es lo que te mata, me miré a mí mismo, yo cuando cerré mis ojos, solo vi letras apitándose a mis tonos, le damos vida al ritmo con líneas muertas, maldita inspiración, adelante tocó a mi puerta, gritando sin humo, pero elevándome unos pies, acariciando mi pluma, como en los noventa Arraim, yo vivo la vida entre párrafos, mis decretos, vaciando mi cuarto para meter mis pensamientos, seguiré life after death como koalas, marcando al viento con estas barrias Y no me importa nada, solo seguir mi rumbo, el gigante más grande que veo es mi reflejo y punto, acepto que a veces ni yo lo beso, y si caigo le doy otro raro, otro intento, cuatro estaciones, para mi todo es invierno, esperaré salgota del cielo que no se evaporar, que haré este infierno, yo esperaré tranquilo, da igual, todos vivimos un hilo, acrobatas malabariando con acciones, ciegos dirigiendo, mudos en las canciones, y entiendo si las súplicas solo llegan al techo, solo dos caminos y no vamos por el estrecho, vivo tan feliz, por eso nunca sonrío, ardemos con el sol pero todos morimos fríos, vive una metáfora, deja un amor alegre, alejate de los cuerpos, tú celos en una regla. El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!